Por esta tan ramita A decir iguaya Hombre en que lío tan horrible me metí Quise volar y me tiré por la ventana La maringuangua lo pone a uno así Ay yo me puse a probar de esa cosa Hombre pa' ver si me sentía cheverón Pero que rara esa tan peligrosa A mi me dio por tirarme del balcón Todo trabado llegué donde mi novia Hablando raro como un papagayo Diz que le dije que se quitará la ropa Hombre y mi suegro casi me pasa el papayo Uno la llama, la llama maringuangua Otro le dicen, le dicen hierba mona Otro le dicen, diz que la siriguaya Y yo le digo la hierba cheverona Unos la llama, la llama maringuangua Otro le dicen, le dicen hierba mona Otro le dicen, diz que la siriguaya Y yo le digo la hierba cheverona Pongas ilegal en tiempo Graveme esa rueda cantora a mi hermano Ve hermanito, tráigame un tintán Y veinte pa' echarle al monstruo Y aquí me tienen pagando treinta días Todo por culpa de esa tal ramita Porque me dio por colgar un policía No vuelvo nunca a probar de esa cosita Por ahí decían que eso era muy bueno Y yo por poco corrí a meter las patas Si yo he sabido, mal que tomo veneno Y no esa tal ramita de siriguaya Por esa cosa perdí la novia mía Por la hierbita, por eso me aborrearon Por esa hierba me cogió la policía Por esa mona fue que a mí me encanaron Uno la llama, la llama maringuangua Otro le dicen, le dicen hierba mona Otro le dicen, diz que la siriguaya Y yo le digo, la hierba che verona Uno la llama, la llama maringuangua Otro le dicen, le dicen hierba mona Otro le dicen, diz que la siriguaya Y yo le digo, la hierba che verona